Recuerda siempre tener preparado un bolso de emergencias con una linterna, pilas de repuesto, una radio, agua embotellada, mantas, encendedor, alimentos no perecederos, un botiquín de curación con vendas, curitas, yodo y agua oxigenada. También asegúrate de tener un juego de fotocopias de tu DNI. Si la vivienda no es sismo resistente, debes proceder a la evacuación inmediata de la misma, dirigiéndote a la zona segura más próxima. Si la vivienda es sismo resistente, debes permanecer dentro de la misma y ante todo mantener la calma. Aléjate de ventanas, muebles altos y objetos colgantes. Dirígete a la puerta y ábrela para que ésta no quede bloqueada. No utilices ascensores ni escaleras durante el sismo. Adopta una posición de seguridad, intentando proteger tu cabeza mientras buscas dónde resguardarte. Puede ser debajo de la mesa. Permanece ahí hasta que el sismo haya finalizado. Una vez finalizado el movimiento sísmico y antes de abandonar el edificio, procede a cortar los suministros de agua, gas y electricidad. No utilices velas ni fósforos, solo linterna. Para salir del edificio, debes seguir manteniendo la calma. No utilizar el ascensor y dirigirte hacia espacios abiertos. Una vez fuera, procura mantenerte alejado de los edificios altos, postes de luz, transformadores y carteles. Procura mantenerte informado a partir de los datos oficiales y respeta las indicaciones de las autoridades.